Hola, mi hermano, si llega la cruz inaugurada, tu cuerpo es mortal, pero tu alma huela y se encuentra al lado del Señor del Espíritu. Vamos a despedirte con música, porque tú eres músico y tú eres música. Tu alma huela, mi hermano. Adán, siempre te vamos a recordar porque no se me olvida que tú me decías, usted sí se parece a tomar. Está lloviendo en la nevada, está lloviendo en la nevada, arriba el Valledupar. A poco que el río Cesar, me hace por la madrugada. Ay, Cate, Cate. Ay, Cate, Cate. Ay, 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 Cate. de salieron, me encontré un camión volteado, de correr y va corriendo, porque estaba enamorado. Me encontré contra matado, con las dos piernas quebradas, me dijo que no era nada, porque estaba enamorado. Yo le paso al chofer, que era una mujer, y me fue de ocurrir, no te hacía la de mí. Que me quiera correr, y no te hacía la de mí. Que me quiera correr, y no te hacía la de mí. Música ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!